Viernes 5 y sábado 6 de octubre se reivindicaron en dos actos distintos la libertad afectiva y sexual. Viernes 5 de octubre en Sitges se reinauguró el monumento en contra de la homofobia situado en el cuarto espigón de la playa de esta localidad de la comarca del Garraf. Este monumento, en forma de triángulo rosa, que había quedado dañado por las condiciones meteorológicas, se colocó en el año 2006 con el Ayuntamiento Socialista y conmemora los hechos homófobos del año 1996. En ese año, el Ayuntamiento de Sitges, formado por una coalición entre el Partido Popular, Convergência Union y un partido local, realizaron fichas policiales a los individuos que paseaban libremente por la villa y eran sospechosos de ser homosexuales. El FAC, la Coordinadora Gailes Viana y el Casal Lambda, entre otras organizaciones, organizaron una protesta por las calles de la villa de Sitges, donde los manifestantes fueron agredidos por algunos ciudadanos. En la reinauguración estuvieron presentes representantes de las organizaciones y los partidos que condenaron los actos en aquel momento como la CUP. Cuando vean esta icona, cuando vean este monólico que se va a colocar el año 2006, nos entra una mica de sentimientos contradictorios a muchos de nosotros. Por una banda, el orgullo de reafirmar-nos en esta lucha, en la lucha contra el eteriopatriarcat, y por una banda, también la vergonya, la vergonya que vamos a sentir molts hitxetants en los fesos del año 96. Sobretot los compañeros y compañeras que han militado o que han estado militando en movimientos sociales sensibles a esta lucha, van trigar molt a reaccionar davant d'aquests fets. Es una autocrítica que cal que fem tots. I llavors, quan se nos va a presentar l'oportunitat, el año 2006, una mica de reafirmar-nos en aquest compromís i de denunciar el que havia passat, i intentar buscar una mica el desgreuxa, i que entre tot el poble, entre tothom, reflexionéssim una mica sobre el que havia passat, si realment era un poble tan obert, com havíem volgut veure sempre, etc. Se'ns va ocorrer l'opció d'intentar rememorar, más que rememorar, fer una mica de desgreuxa respecte al que havia passat. També estuvieron presentes la concejala de Cultura i el concejal de Bienestar y Família de Sitges, que a pesar de ser de uno de los partidos políticos que gobernaven, la coalición que instigó las fichas policiales del año 1996, declaró que fue un error. L'Ajuntament actual de Sitges no anirà darrere d'antics tambors. I tant els polítics com la ciutadania en general volem passar pàgina d'antics errors, que poden haver estat certament greus, produïts fins a cert punt per part de tothom. Insisteixo, volem passar pàgina. Es parla molt de tolerar i jo crec que els fets del 1996 van deixar molt clar que la tolerància és repressió, és a dir, que el que tolera, tolera des d'una posició de força i que ningú és ningú per tolerar a cap. Les persones existim, les formes diferents d'estima existim i qualsevol pot estimar de la forma que vulgui, sense que ningú ens digui què es pot fer i no es pot fer. El que sí que hem d'estar en contra és la intolerància. Por otra parte, el sábado a las 12 de mediodía, se celebró el homenaje a la transexual Sonia, que fue asesinada a golpes por un grupo de neonazis en la Glorieta de los Músicos en el Parque de la Ciutadella, en 1991. Su asesinato fue el primer crimen de una transexual por el solo hecho de serlo, del que se tiene información y constancia en España. Fue también el primer asesinato que investigaron los Mossos y supuso un punto de inflexión en la manera de tratar las agresiones relacionadas con el odio y la discriminación, que en Cataluña ha culminado con una fiscalía especializada en tratar este tipo de violencia. Durante el acto se proclamó el nuevo nombre de la Glorieta frente a políticos y representantes del Ayuntamiento de Barcelona, que pasa a llamarse Glorieta de la transexual Sonia. En el acto han intervenido, entre otros, Jordi Patit, presidente de honor de la Coordinadora Lesbiana-Gai-Transexual-Bisexual de Cataluña, y Eugeni Rodríguez, portavoz del Frente de Lliberació-Gai de Cataluña. Ambos han remarcado la importancia de no olvidar la memoria histórica de transexuales lesbianas y gays. Recordar que l'assassinat de la transexual Sonia es un fet que ha estat desconegut per les noves generacions de tota mena simplement per una manca de memòria històrica difícil de transmetre quan les persones no han viscut uns fets o quan les famílies, evidentment, dic que evidentment o malauradament, no expliquen als seus fills totes les coses que han vist i que han passat. Però jo crec que el que mesura aquesta fòbia és el llenguatge quotidià. Així com les dones han avançat moltíssim en temes de fer desaparèixer insults de tipus masclista, encara avui, en fi, els insults de tipus homofòbic estan al peu del carrer. Hay que ponerse a pensar que las mujeres transexuales y los hombres transexuales estamos dentro de una sociedad, estamos aportando, estamos siendo parte de una historia de transformación. Lo más interesante que vamos dando a conocer es transformar a una sociedad. Es verdad, transformar a una sociedad consiste en muchos elementos. Tal vez no podremos alcanzar, porque las mujeres transexuales y los hombres transexuales a veces quieren pasar invisibilizados por muchas cuestiones de tipificación social. Y esto duele. Hoy la conmemoración de Sonia, pues nos hace pensar muchas cosas, que debemos luchar bastante, que debemos seguir en esta lucha. Aún seamos muy pocas, pero tenemos que seguir adelante. Seremos pocas eficientes, pero seguir adelante y nunca claudicar nuestros derechos. También han apoyado al acto el concejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Guillem Espriu, el responsable del área LGTB de la Generalitat, Jordi Boudó, el responsable de políticas LGTB de Esquerra Republicana de Cataluña, y el exconcejal, Xavier Florença, así como el presidente del Casal Lambda, Emilio Ruiz, y representantes de cultura trans, Panteras Grogas y familias LGTB, entre otros grupos. Y volem recordar que aquella parte de la Cidadella ha devengut un pol de simbolismo pel col·lectivo, no només pel fet d'aquesta glorieta que tindrá, esperem, en nom de la Sòria, sinó també pel fet que aquí es va inaugurar el monument pels represaliats durante el franquisme del col·lectivo LGTB. Y volem recordar que aquest és un espai de convivència i de record per tots els ciutadans de Barcelona. Aplausos. Gracias.